Pero lo mínimo es decirme, ¿a qué hora nos vamos a ver? ¿Qué tengo que estar teniendo la vela ahí todo el día, esperando a ver la viola? Por eso, me parece que con la edad nos ganamos el derecho a ser directos, ¿no? Sí, como dejó apareció, y me había dicho que venía un ratito. Ya ahí yo te había dicho, ¿sabes qué? No vengo. Ya hizo visita en México. Ya, después nos repeleamos. Ya, después peleamos y arreglamos que tiene aquí.